Oye, this is Charlie King, en la casa, help me way nigga Pa' que tu veas, ay como son las cosas, ahora tu lloras por mi Y yo me río con nota, pa' que tu veas, ay como son las cosas Ahora te mueres por mi, y yo me curo con nota Oye, tu me dejaste porque no tenía un centavo, y ahora regresas porque me ves vacilado Porque tengo fama y ahora estoy encaballao, y me la paso todo el tiempo relajao Tu dices que me quieres y que nunca me ha olvidado, y que te mueres por volver a dormir a mi lado No pierdas tu tiempo que tu a mi ya no me engañas, ya yo me sé todo tu truquito a tu maña Seja esas lágrimas de cocodrilo, ya yo no quiero, mana contigo Te di mi amor y tu no lo valoraste, dime pa' que llora ahora Pa' que tu veas, ay como son las cosas, ahora tu lloras por mi Y yo me río con nota, pa' que tu veas, ay como son las cosas Ahora te mueres por mi, y yo me curo con nota Mira lo que te perdiste por tu mala cabeza Mala, mala, mala cabeza Mira lo que te perdiste por tu mala cabeza Mala, mala, mala cabeza Mala, mala, mala cabeza Mala, mala, mala cabeza Mala, mala, mala cabeza Mira lo que te perdiste, tu nunca tuviste fe Ahora yo soy el patrón de todo lo que tuve Hoy viajo en primera clase, soy el rey del VIP Duerme en los mejores hoteles, tengo hasta una limosina Humildemente ahora no me hace falta na' Tengo siempre money money en los bolsillos pa' gata Lo siento por ti mujer, que pena que me das Ya yo no estoy pa' ti, ya no te quiero más Ahora tengo otra mujer, que me sabe comprender Con ella yo estoy mejor, ella sí me trata bien Con ella yo hago el amor, ella no me causa estrés Oye, no como tú, que eres una mala mujer Mira lo que te perdiste por tu mala cabeza Mala, mala, mala cabeza Mira lo que te perdiste por tu mala cabeza Mala, mala, mala cabeza Mira lo que te perdiste por tu mala cabeza Mala, mala, mala cabeza Mira lo que te perdiste por tu mala cabeza Mala, mala, 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 mala Oye Yo te lo dije, Charlie King Pa' que tú veas, yo te lo leí El tuque, que estoy en serio Diambolo musical, heavyweight y gaste Pa' que la gente bose, sonido, el hacker Todo por tu mala cabeza King Music Production, que por tu mala cabeza Dime pa' que llora ahora Pa' que tú veas, ay como son las cosas Ahora tú lloras por mí Y yo me río como un ojo Pa' que tú veas, ay como son las cosas Ahora te mueres por mí Y yo me curo con otra